¿Cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Como ya sabemos, dieron de baja 500 contratos de Radio Nacional. Entre esas personas se encuentran Víctor Hugo Morales. ¿Pero qué pasa gente? El periodista Luis Gazulla en Radio El Observador explica el motivo por el cual no renovaron estos contratos. Vamos a escuchar lo que decían. ¿Sabe de cuánta plata era y cuántos contratos vinculados con la política hay en Radio Nacional y las radios satélites? Bueno Luis, primero Javier Montes es un integrante del directorio de Radio Televisión Argentina y ante la renuncia de Rosario Lufrano que era la presidenta y Osvaldo Santoro que era el vicepresidente el directorio transitoriamente y hasta tanto el Poder Ejecutivo designen las autoridades. Bueno, decidió que sea vicepresidente y esté a cargo de la administración de RTA, pero bueno, las decisiones las toma el directorio en su conjunto que actualmente está compuesto por cuatro miembros de los siete que debería tener. En virtud de eso, vos sabés que el 31 de diciembre siempre se terminan las programaciones tanto de la radio como del canal y lo que se decidió, lo que el directorio decidió es de avanzar con una programación de verano hasta tanto, bueno, lleguen las nuevas autoridades designadas por el Poder Ejecutivo y un poco delinean cuál va a ser la política pública que se va a seguir con Radio Televisión Argentina. El presidente, en el proyecto de ley que mandó, dispone de la privatización de Radio Televisión Argentina, con lo cual hasta tanto eso se lleva a cabo o se designan autoridades o el presidente designan autoridades que se incluye con el presidente y el vicepresidente de RTA, lo que el directorio decidió es no renovar contratos que, como te dije, vencieron el 31 de diciembre a la espera, digamos, de la definición de qué política pública se va a seguir en los medios públicos. ¿Se sabe de cuánto eran estos contratos? ¿O cuánta plata se están ahorrando? Hay contratos, digamos, de distintos montos, como vos me dijiste, son alrededor de 500 contratos. 500 contratos que hay que entenderse que Radio Televisión Argentina tiene 49 emisoras a lo largo del ancho del país, con lo cual hay conductores, columnistas, etcétera, de todas las radios del país. Y eso lo que provoca por ahí el número es impactante, pero cuando nos damos cuenta que son varias, digamos, 49 emisoras más la M de Buenos Aires, digamos, por ahí queda un poco más diluido el número. Y estamos hablando de un ahorro promedio de entre unos 50 y 70 millones de pesos mensuales. 50, 70 millones de pesos mensuales, mucha plata. ¿Y qué se sabe de la programación del 2024? Porque, bueno, supongo que depende de si se privatiza o no el canal y la radio. Yo, antes de que me conecte, estaba escuchándote y vos hablabas y pasabas algunos audios de Víctor Hugo Morales o de Mex. Yo, lo que primero quiero dejar sentado es que se terminaron los medios públicos adictos al porreturno, que los medios públicos no van a ser más aparatos de propaganda del Estado. En ese contexto, digamos, se ha decidido no renovar contratos de estos periodistas que hacían más una defensa de Alberto Fernández y del tinerismo que brindar información objetiva, veraz, que es el rol que tiene que tener un medio público. De la programación del verano, se va a seguir con una programación habitual que es de uso y costumbre en lo que se unía en la televisión pública, que es básicamente centrada en la transmisión de los festivales que se dan en los meses de enero y febrero en varias de las provincias de Argentina. Eso, digamos, a la espera de la designación de un nuevo director ejecutivo, de la radio y del canal, definen la programación a partir del mes de marzo. Bueno, Cristian, vamos a ver cómo sigue la situación en los medios públicos. Esto depende, obviamente, del DNU, de la ley Omnibus, qué termina pasando con el proyecto de privatizar las 42 empresas del Estado argentino. Gracias, Cristian, por la comunicación. Estamos en contacto. Bueno, gente, ahí pudimos escuchar al periodista Luis Gazulla, en donde estaba entrevistando a la persona que estaba contando un poco cómo era el manejo dentro de las emisoras radiales de los medios públicos que tiene el Estado. Como bien mencionábamos al comienzo del video, son 500 contratos que no se renovaron, que vencieron el 31 de diciembre. Y si eso lo llevamos en dinero, en plata, el ahorro que se ahorra el Estado en este caso es entre 50 y 70 millones de pesos. Pero más allá del ahorro y de todo eso, lo que me llamó la atención fue lo que dijeron. Que ya los medios del Estado no van a ser para hacer propaganda política. O sea, muchas de estas personas que no le renovaron el contrato eran actores, eran periodistas conocidos, artistas, entre otros más, pero eran personas vinculadas al gobierno de turno de Alberto Fernández y compañía. Y seguramente que muchas de estas personalidades, por decirlo de esa manera, no es que cobraban seguramente muy poco dinero, sino que eran contratos de mucha plata. Y lo que no quiere este gobierno, el gobierno de Javier Milei, es que haya contratos vinculados con la política. Porque en vez de lo periodista ser un poco más parcial, un poco más neutro a la hora de dar una información, ellos defendían el gobierno de Alberto Fernández y compañía. Pero bueno gente, me voy despidiendo, pero como siempre me gustaría saber ustedes del otro lado qué piensan al respecto de todo esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.